Desde hoy rodará el balón en la cancha Galo Celedón del barrio Panamá con la disputa del Zonal Juvenil de Fútbol Sub-17, certamen organizado por la División Aficionada del Fútbol Colombiano, Alcaldía de Valledupar, el Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física Inder de Valledupar y la Liga de Fútbol del Cesar. Muy motivados, esperamos la respuesta de los muchachos que han tenido una buena preparación y también muy contentos por el apoyo que nos está brindando Inder, el Inder de acá, de nuestro municipio. Y bueno, vamos a invitar a la gente para que a partir del lunes nos acompañen acá de las 3.30 que jugamos contra Azucre. Un equipo con mucha sensibilidad, nosotros no somos región, nuestra característica acá, el jugador no es muy grande. Cuando veamos Atlántico y Bolívar nos vamos a dar cuenta, Magdalena siempre nos han llevado esa cierta ventaja, pero el juego de nosotros va más por la posesión, el posicionamiento y la sensibilidad de nuestros jugadores. Ellos están jugando la parte más importante de su carrera, ya están en una categoría juvenil, donde ya se le acortan las posibilidades de los muchachos y un torneo de estos, ellos tienen que tomarlo como tal para así poder clarificar sus aspiraciones de ser futbolistas profesionales. Los verdiblancos debutarán a las 3.30 de la tarde en su juego ante el departamento de Sucre, posterior a los choques entre Atlántico y Bolívar a las 10 am y Magdalena Córdoba a la 1.30 pm. Mi nombre es Javier González, juego de defensa central. Bueno, en esta zona tenemos a nuestro equipo, venimos bien fuertes, preparados, como lo físico, como lo mental. Nosotros somos una familia y estamos seguros que tenemos lo fuerte de nosotros tener la pelota para poder clasificar y ser los mejores para el departamento. No, aquí a ningún rival le tenemos miedo. Vamos con la expectativa a jugar en nuestro fútbol cesarense y a demostrar que aquí en el fútbol cesar tenemos mucha berraquera y a ninguno le tenemos miedo. El entrenamiento, bueno, cada día vamos mejorando. Nuestro profesor nos viene que nuestra estrategia es mantener la pelota y tener la posición del balón. Bueno, y también le queremos invitar a nuestra gente, a nuestros cesarenses, que nos acompañen en este nuevo zonal. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.